Echale maíz a la pizca si la quieres engordar Cuida mucho la pizca que se debe aprovechar Que bonita rabadilla pa' comprarla sin dolor Dame un beso en la mesilla que despierte el corazón Echale maíz a la pizca a ver si puede tragar Va a bailar en una chispa donde sale pa' rabiar Echale maíz a la pizca si te voy a comprobar No hay dinero que te aguante si la quieres conquistar Y pa' trago cantinero pa' que digan la verdad Yo por ser un buen pistero le fastidia mi amistad Que me lleven a la casa cuando vaya a fracasar La cuenta la cancelo cuando vuelva a parrandear Echale maíz a la pizca a ver si puede tragar Va a bailar en una chispa cuando sale a parrandear Echale maíz a la pizca si te puedo comprobar No hay dinero que te aguante si la quieres conquistar ¡A la vera! ¡Ritmo! 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 Aquí es la cantinita que llamamos paraíta Donde hay bonitas muchachas para hacer que ella es un guiso No me digas, no me digas que no tengo corazón Te engañaré, pachacita, porque estoy sin un condor Echale maíz a la pizca a ver si puede tragar Va a bailar en una chispa cuando sale a parrandear Echale maíz a la pizca y te puedo comprobar No hay dinero que te aguante si la quieres conquistar ¡A la vera! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡A la vera! ¡A la vera!